A dos milímetros escasos de tu boca, sé que por fin va a suceder Mis manos cobran vida, tiemblan y te tocan, todos mis nervios puestos en pie Hipnotizándose mis ojos en tu boca, tira mi piel hacia tu piel Me pierda en ti como hace el mar contra la roca, bien, bien Y yo te besé, mis labios se pegaron a tus labios Besé, yo te besé, ni tú ni yo ponemos despegados Y tú crees, es una película que está pasando lentamente Estoy sintiendo como pasa poco a poco, algo de ti, algo de mí Este intercambio de pasión me vuelve loco, sí, así Y yo te besé Y yo te besé Y yo te besé Mis labios se pegaron a tus labios Besé, yo te besé Besé, yo te besé Y tú ni yo ponemos despegados Porque Y es una película que está pasando Yo te besé Mis labios se amarraron en tus labios Besé Y yo te besé Y yo te besé Y tú ni yo ponemos despegados Y yo te besé A dos milímetros escasos de tu boca Estoy besándote Y yo te besé A dos milímetros escasos de mi boca Vas besándome A dos milímetros escasos de tu boca Estoy besándote A dos milímetros escasos de mi boca Estás besándote A dos milímetros escasos de tu boca Estoy besándote A dos milímetros escasos de tu boca A dos milímetros escasos de tu boca